Saludos, se comunica Patricio de Submariner Sport Club desde Bajo Rock, Coiba. Amigos, distinguidos suscriptores, el buceo en el Parque Nacional Coiba, en cualquiera de sus dive sites, es espectacular. El objetivo de esta inmersión, es la de documentar, mediante videos y fotografías, el estado de la vida marina. Y al sumergirnos en sus profundidades, nos da la bienvenida, esta escuela de peces. También observamos, distintas especies de tiburones, como este tiburón de arrecife de aleta blanca, posando tranquilamente para este video. Las estructuras rocosas de Wap Rock, albergan distintas especies de vida marina, como esta morena peteada, autóctona, pues, de aquí del Parque Nacional Coiba. Peces exóticos, entre las estructuras rocosas, del Parque Nacional Coiba, hay que tener cuidado, toda vez que muchas veces, albergan sorpresas, como este pulpo, perfectamente camuflajeado, entre las estructuras rocosas, observa. Otro tiburón de arrecife de aleta blanca, nadando majestuosamente, en este dive site. Si te gustó este video, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, a fin de que recibas futuras inmersiones, con encuentros cercanos, como este. Este fue Patricio, de Submarino Sport Club, desde Wahoo Rock, en el Parque Nacional Coiba.